¡Claro! ¡Ahí está esto! ¡Ahí está esto! ¡Ahí está esto! ¡70 minutos! ¡Ah! ¡Mira! ¿Eso no lo has visto? ¡Sí! ¡Eso sí lo he visto yo! ¡Me he insistido! ¡Eso sí lo he visto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso sí lo hemos visto! ¡Me he insistido! ¡Me he insistido! Todavía el Mario dice ¿No sabes a quién se parece? Apenas lo vieron, Mario? ¡Difícil de ver! ¡Difícil de ver! ¡Difícil de ver! ¡Bonito! ¡Difícil de saber hablar de quién es! ¡Ah! ¡Jajaja! Te voy a decir que están tomando brama Estás que no haces idea, ¿eh? Te cayó una mentira, Mario No estamos tomando brama, estamos tomando gaseosa, Mario No seas mentirosa A ver, agárrala, agárrala ¿Me vas a hablar con brama? Por tu cumpleaños, por tu cumpleaños A ver, Aceli, agarra una brama Por tu cumpleaños, no por tu cumpleaños Así, así, así Por tu cumpleaños No es foto, es grabación Ah, no Alguien vive hoy, hoy voy a decir Sí Mira cómo me estás tomando, por favor A ver, agarra tu brama, agarra tu brama Ah, ahí está Mario celebrando su cumpleaños de Mario con esas bramas ¿Qué? ¿Perdón? ¿Disculpa? Agüita será con gaseosa, con gaseosa, hija Con gaseosa La hacer y chateando, como siempre ¿Chateando? Disque haciendo trabajo Disque haciendo trabajo No, 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 no No, no no ¿Qué es canción? No, no, no A ver A ver Pañoleta verde Cintia Sí No, no No, no No, no Y al otro lado A la que se parece mucho No, no, no A ver A la que se dice ¿Ustedes han visto esa? ¿Había un programa donde salían dos gemelitas? ¿Cuál cuáles son? Abuel, no me acuerdo Tiene una película de esas chicas Una chiquita que salía en 3x3 Sí, sí, sí